Entre todos estos muchachos hay variables o características importantes para combatir ciertas fortalezas o tratar de sacar cierta ventaja de algunas debilidades que notamos y en el caso de los muchachos pues en Kendal pues todos sabemos que es un tema de su físico además de que he hecho muy buenas presentaciones tanto en Panamá como en los diversos fogueos Ah, lo de Madrigal también, pues no, que es un muchacho que está en buen momento, tiene gol, es veloz una característica que de una manera necesitamos en estos momentos y parte de eso es la escogencia vea, hay un físico, un biotipo que es bastante difícil de manejar pero también quiero hacerlo futbolístico quiero hacerlo también, creo que es una cancha amplia como para poder jugar y sobre eso, igual está el tema de velocidad que es otra característica que queremos igual que ellos la tienen pero también otros poder tenerla entonces basado en todas esas circunstancias y todo lo que pueda plantearse en el partido tanto como el cierre, gente de estatura, paseo raro, ellos son muy agresivos allá ya el señor tiene su tiempo de trabajar y tiene una base sólida igual que sus recambios está por ahí, verdad, lo de Yeltsin hay un, sufrí un rodillazo días atrás y hicieron muchos sonidos allá con un desgardo importante, lo de Oviedo pues lo que todos sabemos, verdad estuvo hospitalizado, hoy en la mañana todavía hablé con él y le expliqué, dado el informe que hay, de que él todavía tiene que tener ciertas precauciones, hasta no vemos entrenamientos entonces, como le explicaba yo, que yo no puedo estar con un muchacho que, digamos, que esté, que haya que considerar que esté a un 80 o que haya que llevarlo de alguna manera lo sigo esperando, creo que es un muchacho que ha tenido muy mala suerte y como se le dice ver, ahora será entonces, si lo permite, para la Copa América tenerlo y ver si se recupera, ver si se recupera y lo podemos tener al 100 como nosotros queremos Mira, hechosamente hemos podido, y gracias aquí a la Federación y Rodolfo que está presente de poder conseguir un software que nos da la particularidad de poder recuperar los partidos a los dos, tres días de que lo jueguen en Ligas Lejanas, entonces eso nos da para mirar y el seguimiento, entonces basado en los partidos que hemos mirado, un muchacho que está casado con el gol y luego que tiene eso, verdad, puede ser que esté el partido ahí cerradísimo y puede entrar él y darnos ese gol que necesitamos, principalmente yo siento que para el partido de acá en el cierre, que va a ser un partido en casa, igual puede ser allá en Jamaica, pero considerando un poco más que todo el partido acá Miranda, pues nos da ciertas particularidades, verdad, en cuanto al enfrentamiento con estos muchachos que tiene Jamaica y igual parecido a lo de Salvatierra pero me elegí a, perdón, a Alan, por el biotipo, creo que es un biotipo más de 10 vueltas en estos momentos, mejor juego aéreo, tengo ciertas particularidades que él me, para estos partidos con él, aparte nosotros cumplimos, verdad, y anunciando ahí lastimosamente pues no se programa el partido y nos quita a través de una sesión de trabajo que es la de lunes, en alguna manera con un grupo de muchachos, verdad, de los que forman parte de ese partido el domingo pero ya está así, está así y hay que hacerlo así